qué tal cómo están hoy les contamos del plan nacer anses que es y cómo inscribirse visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad ante el avance de la segunda ola del coronavirus en la argentina lances continúa abonando sus prestaciones y mantiene las prestaciones creadas en época de crisis para asistir a los sectores más vulnerables como el programa sumar que es cómo acceder para cobrar 4.017 pesos por mes el gobierno optó por tomar medidas que no restrinjan en la totalidad la circulación como sucedió el año pasado motivo por el cual implementaron el bono de 10 mil pesos del ingreso familiar de emergencia destinado a asistir a los sectores más vulnerables en este contexto el organismo que dirige fernanda raberta en conjunto con el ministerio de salud continúa implementando el plan nacer como parte del programa sumar esta iniciativa consiste en el financiamiento de cuidados priorizados maternos infantiles y surgió como consecuencia de la crisis del 2001 el plan nacer surgió en el 2004 en las provincias del norte argentino y en el 2007 se extendió al resto del país para brindar cobertura de salud a la población materno infantil sin obra social en el 2010 se incorporó el financiamiento de cardiopatías congénitas en niños hasta los 6 años con el paso de los años este programa fue ampliando su cobertura brindando prestaciones específicas para el cuidado del embarazo la primera infancia la adolescencia y la adultez fue entre el 2012 y el 2015 que cambió su nombre a programa sumar el año pasado con la pandemia del coronavirus incluyó a las personas mayores consiguiendo que el universo total de la población que no tiene obra social esté cubierto por el programa sumar los requisitos son ser argentino residir en el país y tener dni si eres extranjera tienes que tener tres años de residencia en el país estar embarazada de 12 semanas como mínimo pasar todos los controles sanitarios estar inscripta en el programa sumar y no tener obra social en el caso de que no tenga trabajo o seas una trabajadora informal la inscripción es presencial mediante turno aunque debido a la pandemia el trámite se puede realizar en el sistema de atención virtual sigue los siguientes pasos para recibir el plan nacer accede a la web de mi anses crea un perfil o actualice sus datos personales solicita la constancia de inscripción al programa sumar llene el formulario inicie la atención virtual y saque turno luego de la transformación del plan nacer en el programa sumar el estado decidió seguir manteniendo una asistencia social que fuese exclusivamente para el embarazo y el cuidado materno así es como esa parte de la medida derivó en la asignación universal por embarazo a hue y en la asignación universal por hijo a h para la niñez y adolescencia el monto a cobrar con el aumento del 8,07 por ciento es de 4.017 pesos el cobro es mensual y sólo se percibirá el 80 por ciento del total es decir que se recibirán por mes 3.213 pesos en su valor general el 20 por ciento restante de 803 pesos con 40 centavos se abonarán cuando el beneficiario realice otro trámite al momento del nacimiento o de la interrupción del embarazo ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot punto com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo